El día de hoy, mostrando los bobos que tienen, el día de hoy, el hoy, el día de hoy, 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 nos acompaña Irma Paz. Irma Paz, no, Irma Paz. Perdón, que Rafael Paz me dañó. Te entiendo. Botaste con Paz. La verdad es que no, no lo encontré. Ok. Cuéntame todo, Irma. Ok, vamos por bobos. O sea, se pueden enumerar. Claro que sí. Entonces, la planificación es uno de los más grandes para la madre, ¿verdad? Bobo número uno para madre que trabaja y que quiere seguir su vida de, ¿verdad? De una persona independientemente de madre. Mi vida social, mi vida laboral, planificar. Por ejemplo, para venir para Catubita hay que hacer algo. Claro, es una dinámica. Por ejemplo. Primero, llama a la suegra que cuida al muchacho. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué va a ser hoy? ¿Te da miedo dejarlo con alguien? Para nada. Un extraño. Bueno, un extraño te refieres... A alguien que te asista. Bueno, no tanto. Creo que ya no. En un inicio, sí. Pero yo creo que ya él puede. Yo me pongo en la posición de cualquier madre. A mí eso es lo que más teriquito me daría. Claro, porque yo no sé cuál es la intención. ¿Quién eres tú? Claro. No, y uno que vive leyendo noticias, uno sabe realmente qué es lo que pasa. O sea, uno ha visto muchísimas cosas. Sí, hay de todo. Sin embargo, hay personas que le han ido súper bien con ese tema de alguien que te cuida el niño. Todavía no lo tengo. Pero creo que voy a tener que buscarlo próximamente porque no podemos abusar de la suegra. Pero tú estás hablando, Guillermo, tu niño está súper chiquitito. Cumple un año ya. Yo me siento como recién parida, pero ya es un año. Ya yo no tengo esa excusa. ¿No tienes excusa? No. Ah, bueno. O sea, que tú vendrías siendo como madre primeriza también. Literal. Entonces, los bobos de ser una madre primeriza. Bobos de ser una madre primeriza. Todo te asusta. Todo. Las expectativas también. Muchos comentarios. Como tú eres nueva, todo el mundo que ya ha pasado por esa experiencia quiere darte su consejo. Quiere decirte lo que funcionó. Aunque no haya sido padre. Ah, no, no. Bueno, puede aparecer uno cuando, pero no. Uno desafinado. No, no. Si me sale un desafinado, yo digo, ah, pero tú lo aplicaste. ¿Cómo fue? Cuéntame. No, pero sí, te van a llegar muchos comentarios, muchos consejos buenos, porque tampoco vamos a decir que todo es malo. Y otro consejo que a lo mejor le funciona a esa persona, pero a ti como madre no. No te tiene por qué funcionar. No, tú lo aplicas, no te funciona. Bye. Lo que diga otra persona no es 100% eso es lo que es y punto. No, para nada. Yo entiendo que cada quien vive la maternidad diferente. Exacto. Y hay algo que tú has dicho como que... ¿Qué? Yo no... Yo pensé que yo iba a ser así, pero realmente... Es correcto, sí, claro. Bueno, siempre lo menciono. Yo decía, el niño dormí conmigo en mi cama. Jamás. Señor, va por un año y lo duermo cada rato en mi cama. En el medio de mi esposo y yo. ¡Pam! El muchacho. Decía que no iba a dormir conmigo, pero estaba durmiendo conmigo. Esa es una. ¿Qué más? Decía de que cosas bordadas con su nombre. Ay, no, qué ridículo. Tiene todo lo que dice Nicolás. Es verdad. Así es. Y la pregunta... Cuéntame. Eso me da mucha risa. Porque, de verdad, yo soy de la gente que piensa de que para qué tú tienes que bordar algo que tú sabes que es tuyo. Claro, sí. O sea, se te va a perder a ti, pero entendemos lo del niño por si va al colegio, tú sabes. Ah, mira, sí. Yo no lo había... No, hay gente que lo hace de que porque es lindo y porque se ve más fino. No, exacto. Antes eran pocos los que podían bordar cosas. Así es. Entonces, ahora todo el mundo puede hacerlo, pero... Y eso no te hace como sentir mal de que contra. Yo tenía esta convicción. No, para nada. No. No, al contrario. Eso es lo que me ha hecho recapacitar y pensar antes de decir las cosas. A no escupir para arriba. O saber que si escupes para arriba, puede caerte para atrás. ¿Verdad? Lo que tú hayas dicho. O sea, que no, para nada. Es que no era una convicción. Era simplemente una idea que yo tenía. Pero no era lo mismo tener una idea que vivirlo. Exacto. Y una de las cosas más... Yo no soy padre. Sin embargo, lo más pero que yo veo en Instagram o TikTok, las primeras impresiones de los niños cuando nacen ante las cosas. Sí. Entonces, ellos ponen muchísimas caras, rarísimas. Ábrele los ojos y que... Es verdad. A una que te haya pasado. No, probando cosas. O sea, el niño, cuando empezó la alimentación complementaria, darle cosas nuevas, para mí eso es una aventura. Me encanta verlo. Y todavía lo veo. Uno le da algo y pone una cara como de asco. Como que yo le di lo peor del mundo y después le gusta. Me encanta eso. Tengo que ponerle el limón. Todavía no he hecho esa prueba de que pruebe el limón para ver su reacción. Exacto, exacto. Ajá, ajá. También, bueno, es algo que no lo recomiendan, pero la primera vez que vio la pantalla fue, wow, o sea, como impactado, ¿no? Y se quedó... Sí, sí. O sea, que hace efecto, hace efecto la pantalla. Y sale un sonido de ahí. Entonces, el traductor. Porque los papás, que son primerizos, tienen que convertirse en traductores. Ah, claro. Porque tú no... Yo no he visto... Y los heavy es que los papás primerizos son más ridículos. Seguro yo va a ser un súper ridículo. Pero es de que, ¿te duele la barriga? ¿Cómo que te va a decir? Sí, me duele la barriga. Y el chamaquito... Uno le habla. Mira, si tú... Uno, uno, generalmente, yo, por lo menos Irma, a veces hablo sola en el carro. Pero ahora, no me siento tan sola. Yo le hablo a mi hijo. Yo, oye, lo que está pasando, tal cosa. Le encuentro unos cuantos problemas que puede escuchar el niño, claro. Ajá, tú sí, claro, claro. Piyí. Cuando, cuando comience a hablar, ahí que tú te das cuenta, porque es una esponja. También, sí, es correcto. Y con eso que tú dijiste de hablarle al niño, yo decía también de que hablarle con una vocecita. Señor, yo lo he hecho un par de veces. Y yo, ahí, tú ves, ahí todavía quiero mantener mi convicción. Irma, cálmate. Háblale como un niño normal. No, después lo... Ay, perdón, madres, pero lo... Cuéntame. Le dañan el proceso del habla. Sí. Van a tener que pagarle terapeuta y eso no tiene mucho sentido. Digo, así es que pienso yo, incluso, palabras. Si algo se llama celular, dile celular, ¿no? ¿Entiendes? Que uno le pone como otra forma de decirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hagan eso, hable normal. Aunque, no culpo a lo que lo hace, porque es que el niño es lindo y uno como que se vuelve un disparate. Y a ti no te da lo que le dicen de que como cuteness, aggression. Sí. Y como que tú... Que te da ganas de morderlo. Sí, sí, eso da. Sobre todo cuando está un bebecito, chiquito. Que uno dice, Dios mío, uno lo quiere atrojar. No lo hace. Ok. Pero dan ganas. Experiencia con las, ¿tú sabes? ¿Las qué? Dime, dime. Las limpiadas y eso. ¡Ah! Ya, gracias a Dios, ya está regulado su sistema, ¿verdad? Digestivo. Es verdad que a los papás no les da asco cuando los niños se hacen pupú y lo embarran. Como que, ¡ay! Huele a pupú, pero... Tú puedes estar tranquilo, comiendo. El niño se hizo pupú, tienes que limpiarlo y volver a comer como si nada, porque ya se va a hacer tu rutina, para que sepas. Y no te ha hecho pipí arriba. Ah, sí, claro. Totalmente, sí, sí, sí. Pero eso es ya algo normal. Ah, mira, me hizo pipí. Punto. Y la primera vez no fue de chiquito. Sí. En un inicio sí lo fue. Sobre todo con el número dos, cuando son bebés, que es a cada rato que tú... Yo decía, Dios mío, tú es normal, pero ya después se va adaptando y no son tantas veces al día. No son tantas veces al día. Así es. Lo que ya luego viene la etapa, que no he llegado, de el niño ir al baño y decir, ¡Mamá! ¡Límpiame! O puede hacer pupú. No, es que ya es diferente lo que come. Cuando puede decir eso... Sí, es diferente. De que, ¡Está vivo! ¡El resultado! ¡Está vivo! Mira... Y la comparación, porque una cosa es lo que te sugieren y lo que te dicen como madre primera y si te dicen, ¡Ah, mira, Irma, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, camina por aquí, vete por allá, vete a la derecha, a la izquierda. Ok, hasta ahí estamos todo bien, estamos felices, estamos contentos. Sí. Pero no llega el momento donde tú te comparas y dices, ¡Cóntrale! Pero fulanita está en la misma etapa que yo. Y ella como que hace de todo. Sí, pasa mucho. En las madres, esa competencia que a veces ni siquiera uno mismo la busca. Que, de verdad, uno inconscientemente dice, ¡Qué conchole! Que, mira, incluso yo tengo... Mi niño nació el mismo día. Creo que Stephanie Piña estuvo por aquí. Ajá, Piña estuvo aquí. Literal, el mismo día. Entonces, hay cosas que uno dice, ¡Mira, y tu niño agarra, dice babay! El mío no. Porque uno asume que deben de ir tal cual igual. Pero, señores, no es así. Hay niños diferentes. Hay niños que se desarrollan más fácil en el gateo. Otros a lo mejor en el habla. Otros a lo mejor con las manos. Por ejemplo, yo siempre digo, Piña, el tuyo aplaude. El mío no. O sea, hay cosas que, o sea, inconscientemente uno lo compara. Sin embargo, uno debe tratar de discernir y decir, tú sabes qué, y vivir también, fluir con su ritmo. O sea, mi niño a lo mejor es diferente que el tuyo. Desarrolla algo más rápido que el tuyo, algo más lento que el tuyo. Pero eso no es nada. Eso no quiere decir ni que soy mala madre, ni que estoy dejando de... No, para nada. Porque muchas veces nos culpamos, las mujeres también. De una vez dicen, concha, ¿le será algo que yo hice o que no he hecho? Pero los hombres, ahora la pregunta del millón, ¿los hombres se culpan? ¿Con eso de los niños? Yo creo que no están. ¿La presión ustedes mismos se la ponen ustedes, las mujeres? Puede ser. Sí, es verdad. Puede ser. No, yo nunca he visto un hombre de que, mi niño no está caminando. Sí, es verdad. Mi niño no está diciendo adiós. El hombre está como con un juguete nuevo. Sí, es correcto. Es verdad, es verdad. A las madres nos ponemos más presión, por así decirlo, por el hecho de ser madres. Y con eso de la competencia, aconsejo a las mujeres que te rodee de gente... Hay mucho grupo de madres. Perfecto. Entre ese grupo. Si ese grupo te da ansiedad, vete inmediatamente, porque muchas madres pueden compartir algo que a ti te da ansiedad, pues bye. Vive tú con tu muchacho, punto. Ahora, si ese grupo te da acompañamiento y tú te sientes feliz con él, pues adelante. Exacto. Pero elige muy bien el grupo en el que tú te rodeas. Yo le recomiendo eso a cualquiera. O sea, como que viva su vida. Porque las redes sociales también, el tema de comprar, estábamos hablando con Carla y Stephanie, el tema de las ropas. O sea, como los niños mudan las ropas tan rápido. Sí. Ella, Stephanie, decía, no, yo le compro una cosa y eso es. Y no de que es una ropa española y gata unos cuartos. De que una pieza de un niño cuesta dos mil pesos como si fuera una camisa de un adulto. Así es. Y tú sabes que algo que utilicé con esto de la ropa, tuve la dicha, gracias a Dios, que mucha gente, señores, sin conocer, me mandaba ropa de esos muchachos. Un reglo de Pancho, se le dice Pancho aquí, ¿verdad? Cuando te dan ropa de otro muchacho. Ajá. ¡Feliz! No he tenido que comprar casi nada de ropa. Ay, mira, de contra, qué bien, qué delicado. Yo no sabía, me enteré de eso ahora, que se le dice ropa de Pancho. Pancho, sí. Es como de paca. Exacto. Sí, literal. Pero, oye, los niños llegan a un punto que hay ropita de Nicolás que la ha usado una o dos veces. Tú me vas a decir a mí que otra persona no lo puede aprovechar. Déjase a la otra gente que lo vaya a aprovechar. Hay personas que prefieren venderlo. Yo, pues, particularmente no lo vendo. Yo se lo doy a alguien que yo sé que lo van a necesitar. Yo estoy de acuerdo contigo. Los miedos de ser madre, no, sí, madre. Hay que ponerlo como madre, porque eso no tiene que ver con primerizo. O sea, ahora mismo tú tienes que ser una traductora de, ya tú conoces ciertas cosas. Pero, miedo que tú tienes como mamá. Porque la madre tiene mucho. Sí, la vida es un miedo. Exacto. No entiendo de que, ay, no, no lo tire por ahí, jondea al muchacho para que coja experiencias. Claro. Tú sabes que mis miedos han sido por etapas. O sea, mi primer miedo era, conchole, yo voy a seguir siendo Irma, voy a cambiar. Yo quería ser yo, no perder mi esencia de que Irma es la mamá de Nicolás y punto, ¿entiendes? No. Ese fue mi primer miedo. Supe afrontarlo, vamos a decirlo así. Sigo siendo Irma, obviamente soy la mamá de Nicolás, pero no solamente soy madre, ¿entiendes? Soy muchas otras cosas más. El segundo miedo era mantenerlo vivo. Yo decía eso, Dios mío, ¿cómo yo voy a mantener vivo a un niño? Ese niño. Irma, pero no un pececito en una pecera. Me daba miedo. Todo, me daba miedo. O sea, ¿y si yo no me levanto y ir pidiendo comida? Son miedos que se desarrollan, ¿no? Uno no sabía. Ese fue mi segundo miedo. Pero ya vamos por un año, yo entiendo que, ¿verdad? Ya, si lo logré en un año, yo entiendo que sí, que lo voy a poder mantener vivo. Y nada, básicamente es un miedo que ni siquiera le diría miedo. Es como que el niño no sea feliz. Para mí el niño lo que tiene es que ser feliz y sano. Punto final. Y comer. Que sea sano. Un niño sano y feliz. Entonces mi miedo es que no lo sea. Que entiendo que lo será. Ok, bueno, contigo. Exacto. Imagínate con el panda que es casi su tío. El padrino, claro. También, segurito, segurito. Tú dijiste de perder la esencia. Cambia todo. Claro, cambia. Cambia las prioridades, cambia todo. Sí. ¿Qué es lo que te da miedo? Porque una cosa es verlo global. O sea, yo lo veo global así. Y me voy como así, como a son de conversación de que fundí y ese tipo de cosas. O sea, porque en verdad son muchas las madres. Me doy cuenta que eso es un nicho superápero. Sí. Empezando por la competencia, las ropas. Y los cumpleaños también son competencias. Esa es otra competencia. Sí. Me han dicho eso. Entonces, ¿qué de tu esencia tuya, tuya como persona, tú no quisiste, por ejemplo, o te daba el miedo de perder? Sí. Tú sabes, yo soy una persona muy relajada, con un humor muy peculiar. Yo decía, ahorita nace el niño. Y yo no hago de que chistes crueles porque tengo un niño, pero no, sigo haciendo chistes. También decía. Quiero que me dé un ejemplo ahorita para cerrar. De chistes. No, no, no. Un chistes cruel. No. No, no, no. Tú sabes que yo, sobre todo en el podcast, tengo la libertad de... Aquí también. De hablar muchas cosas y de decir mi punto de vista. O sea, decirlo y punto. Entonces, tenía miedo como de que yo cambiara, de que yo fuera como diferente. Obviamente, hay temas que veo distintos luego de que tengo un hijo. Pero mi esencia, Irma, la relajada. Irma, la que produce, o sea, trabaja en producción, en radio, en podcast, no ha cambiado. Porque he visto muchas madres que tampoco lo culpo. Porque hay madres que pueden ser felices de esa forma. Que se dedican al 100% al niño. Dice, ¿tú sabes qué? Niños solamente en mi día. Y son completamente felices. Ahora, yo siento que eso no era lo que yo quería. Yo sí quería ser la mamá. Pero también seguí trabajando y seguí con lo que me gusta hacer de trabajo. Porque, vuelvo y digo, independientemente de madre, yo soy Irma. Irma que conchola, que trabaja. Y que cuando cumpla 18 años, ese niño me va a decir, mami, vete de ahí. ¿Entiendes? Entonces, ajá, ¿pa dónde voy? Efectivamente. ¿Tú sabes qué? Y ella, pero porque también eso genera como una rencilla. Ay, mira Irma, qué descuidad es con ese muchacho. Ella se va así y se va a hacer su trabajo. Sí. Entonces, eso está superá. Pero, ¿y qué chulo? Que no hayas perdido. O estás haciendo todo para no perder tu esencia. Eso es, sí, también. Sí, sí, sí. Y con eso de... He tenido que planificarme mucho. Porque, independientemente de mi vida laboral, tengo un niño. Tengo una responsabilidad que es, o sea, bastante grande. Pero todo es cuestión de estructurarse y buscar prioridad. Y uno lo logra. ¿Y la dormida? La dormida. Mira, yo, gracias a Dios, estuve entrenándome desde hace mucho al trabajar en un programa de radio tempranito. Yo siempre me levantaba a las cinco de la mañana. O sea, que para mí, levantarse temprano no es un tema. Sin embargo, la interrupción es en la noche. Pero tú no has ido, Dicke, una técnica de que durmiera un muchacho temprano a una misma hora. Sí, 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 claro. La rutina es... Así que se llama la rutina. Sí, hacer una rutina del sueño. Pero ese muchacho yo no lo puedo dormir. Es que, ajá, dormirlo a las siete. Eso significa que a las siete yo tengo que estar en mi casa y parar todo. Yo no necesariamente... Mi día no necesariamente acabó a las siete de la noche. Mi día acaba a las nueve de la noche. Nicolás se acuesta a las nueve y media. Y se levanta a las cinco. O sea, yo he creado su rutina en base a la mía. Exacto. En base a la mía. Porque muchas veces... Yo sé que hay personas que prefieren... A las seis de la tarde estar en su casa trancado. Y, bueno, que el niño duerma. Y que ya no puedes salir tampoco. Porque ya el muchacho está durmiendo. Se puede levantar en cualquier momento. O sea, está... Entonces, yo sí le tengo su rutina. Pero la adapté un poco a la mía. Para que está ahí parte y parte. Los dos felices. Los dos felices. Perfecto. Ya estamos casi terminando. Pero me gustaría, por ejemplo, que tú le hables a una mamá. Ay. A una mamá que está preñada. Por primera vez. Embarazada. Se oye más lindo. Sí, claro. Sí, porque preñada es que es lo animal, le dicen. No sé si es verdad. Querida madre preñada. Hay mujeres, hay mujeres que dicen preñame. Yo no entiendo. Es verdad. Buen punto. Yo no entiendo. Mira, querida mujer embarazada. Te cuento. Escoge y deja. Escúchala. Perfecto. Escucha a toda tu gente alrededor. Sin embargo, lo que te digan no necesariamente será así. Vive tu vida tú con tu muchacho. Fluye. No necesariamente lo que tú compraste para que el niño use cuando nazca le va a servir. No, claro. No necesariamente eso que tú compraste para el niño lo vayas a usar. No necesariamente esa cuna que tú tienes en esa habitación bella la vayas a utilizar tampoco. Entonces, mi palabra para ti es, fluye. Mientras tú seas feliz y el niño también, todo saldrá bien. Excelente. Irma, vamos a terminar con un chitecito tuyo. ¿Qué chite? No voy a tirar chite. No caigo. Tírame un chite oscuro de eso. No, no, no. Tengo que planificarme. Eso de comedia no. Yo admiro a los comediantes que tiran ni que un chite. Un chite así. No, no. Tírate uno todo. El del pollito. ¿Cuál es ese? Que levantó la pata. No, ni lo diga, por favor. ¿Qué es eso? Eso pasa de moda, Elio. Bueno, pero uno se sabe algo. Hay chites muy oscuros. Sí, pero no me llega nada a la cabeza. Te lo juro. Entonces, es lo mismo que... ¿Vas a decir otro? No, no, no. Dilo, dilo. No, que dices... ¡Húndete tú! No. Gracias, Gima, por estar en el paraíso con nosotros. Nosotros continuamos con más de... Adana y Evo. ¡Gracias!